Sean bienvenidos a Mejor Vida 99. Hoy quiero enseñarte a realizar un poderoso ritual para que tu persona especial venga de inmediato, para que su amor toque las puertas de tu corazón y permanezca a tu lado. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un vaso de vidrio. Azúcar morena o blanca. Vamos a utilizar una buena cantidad. En la tiempo se cambió por azúcar más refinada. Un papel donde vas a colocar el nombre y apellido de tu ser querido. Te vas a llevar tu papel cerca de tu boca y le darás tres pesos. Uno, dos, tres. Esto hará que empiece a pensar en ti y quiera estar contigo. Un pedazo de hilo o lana de color rojo. Y por último, una vela también de color rojo. En este momento pasarás tu papel en la orilla de tu vaso, con el nombre viendo hacia abajo. Lo vas a pasar seis veces. Siempre hacia la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Con esto vas a agilizar el paso de tu ritual para que todo te salga de maravilla. Luego vas a prender tu vela con un fósforo de madera. Agitas tu fósforo. Nunca lo soples. Hecho esto, vas a colocar tu papel dentro del vaso. Acercas tu azúcar y la dejarás caer lentamente. Lo harás con paciencia. Vas a cubrir totalmente el nombre de tu ser querido. Agarras tu vaso con ambas manos y dirás, elemento poderoso, endulza el corazón de, dirás el nombre de tu ser amado, para que vuelva conmigo lo antes posible. Agarras tu vela y dejarás caer un poco de cera encima del azúcar, para sellar este deseo íntimo. Agarras tu hilo rojo y lo pondrás alrededor del vaso. Esto será una muestra de unión eterna entre ustedes dos, para que nada y nadie pueda separar ese compromiso. Finalmente harás un nudo. Así. Cuando termines este ritual, date un tiempo para concentrarte en la persona que quieres, que necesitas en tu vida. Luego vas a apagar la vela sin soplarla. Puedes ahogar el fuego, colocándole un plato encima. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo pondremos cerca de la puerta de nuestra casa o habitación. Lo vas a colocar en un lugar alto y lo vas a dejar ahí por tres días. Al cuarto día, lo sacas y vas a tirar todo el contenido del vaso en tierra, en alguna maceta o jardín. Tu vaso lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible.